¿Qué tal? ¿Quieres saber por qué Arona es el mejor crossover del segmento? Acompáñenme a ver este video. Contamos con la tecnología Coming Home, Living Home. ¿En qué consiste? Cuando tú llegas a abrir tu camioneta, los faros se van a encender de manera automática. Y es 15, 20 o 30 segundos. En la versión de Experience, contamos con rin de aluminio de 17 pulgadas maquinado en color gris. De igual manera, contamos con la apertura de espejos inteligente. Adicional, cuentas con apertura inteligente. Puedes abrir tu sead Arona desde la manija sin utilizar la llave. En Arona Experience ya contamos con Virtual Cockpit y lo que viene siendo el encendido por botón. Cuentas con varias vistas. La tecnología exclusiva de Seat Arona Experience cuenta con Park Asit. ¿En qué consiste? Al momento de poner reversa, la camioneta se va a estacionar de manera automática. ¿Quieres conocer más acerca de Arona Experience 2023? Contáctame al 56 13 25 63 83. Para más promociones, mándame un watch.